Hola, 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 vamos a ver, déjeme checar si estamos así, si tenemos volumen, si estamos transmitiendo, si nos estamos viendo. Me escucho porque es ayudante que trae. Sí, porque trajimos un auxiliar que ahorita ya tú le checas a ver si nos estamos escuchando, si se ve. Quiero decirles que estamos muy contentos el día de hoy, porque además de todo, nos vino a visitar un fantasma. Nada más viene la pura cabeza del metro robo. Y sus brazos. Y sus brazos. Porque como trae una camisa de color verde y nuestra pantalla verde hace el reflejo, pues la verdad se ve muy chistosa la situación. Pero bueno, la intención es, pues en un momento dado, ver la materia de inglés, inglés 4 por ahí, ya se los compartimos a los compañeros, a los alumnos. Y si no, pues ya saben que de todos modos queda guardado el link y que a partir de ahí podemos ir trabajando. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Voy a compartir pantalla. No puedo con la cabeza. Porque no podemos con la cabeza del maestro robo que nos tiene aquí conquistados. No, pero yo creo que sí la acepté de cambiar. No, hombre, sí se ve bien. Llegamos aquí. La otra vez que me quite la camisa, pero... No, es lo tanto musculante. No he ido al gimnasio. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar con una interview de audio, que es una entrevista de audio, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues vamos a hacer una entrevista, es un diálogo en el que una persona, que es un entrevistador, hace una serie de preguntas a otra, que es un entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas. ¿Cuáles son las partes de la entrevista? Pues la presentación, el cuerpo de la entrevista y el cierre de la misma, ¿verdad maestro? La cara de estrés de la maestra, ¿verdad? ¿Qué me da ansias, pero... Entramos a la actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Instrucciones, de manera individual, cada uno de los miembros deberá reactar cinco preguntas para poder entrevistar a su compañero. Y ya de manera conjunta, realizar uno al otro las preguntas. Uno pregunta, el otro contesta y viceversa. Y, pues, usa el tiempo perfecto. Ahí es presente perfecto. Es el presente perfecto. Tiene ese detallito, ¿verdad? Sí. Graba tu audio, que no sea mayor a tres minutos, y comparte tu audio en la plataforma del Campus Virtual, Aprendizaje y Espacios de Interacción, Actividad 7, Interview de Audio. Se te brindan como ejemplo las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son, maestro? Miren, ahí está la estructura del presente perfecto en su forma interrogativa. Obviamente tienen que hacer preguntas para obtener la respuesta. Obviamente vamos a usar el presente perfecto en ambos casos. Y le van a aumentar el ever, que está ahí. Ahora pues se los voy a explicar. La estructura gramatical está en la parte de abajo explicada ahí en los PDFs. Y les dieron también una lista de verbos regulares e irregulares. Recuerden que en esta estructura gramatical estamos trabajando con el pasado participio. Tienen que buscar el pasado participio de los verbos. Entonces, vamos a darles una ligera explicación. Voy a abrir aquí una... ¿Compartir pantalla? Y por ejemplo... ¿Ya está bien? Para que puedas compartir todo. ¿Un verbo en español del pasado participio? ¿Qué es lo que pasa en español? ¿Pasado participio? El participio es todo lo que puedo hacer. El pasado participio es hecho. Hecho. Son los verbos terminados en to, so y cho. Y adoido. ¿Jugar? 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 ¿Vivir? ¿Vivido? ¿Correr? ¿Corrido? ¿Corrido? Ajá. ¿Pasado participio? ¿Matar? ¿Morido? ¿Por qué? Ay, no sé. A veces se me hace más difícil. Si matemáticas. O español. O español. Para saber inglés. Para saber inglés. Ajá. ¿En serio? Ya está. Y ahora... Dile que denegar. Ahí. Pues es que hasta ya puede ser que traiga un golpe en la cabeza. Me falta cuerpo. Estamos ahí. Compartir pantalla. De stop. Permitir. Abrir por frente del sistema ahí. Y tenemos que ponerle aquí, ¿no? Andamos estrenando una computadora, ¿eh? No piensen que estamos nosotros así como que... Nos está causando problemas. Mejor a ti le damos acá. Ustedes saben que los equipos esos... Tan buena, tan buena que sabemos. Tan buena, tan buena. Pero bueno, los mesos estamos a la vanguardia. Nos endeudamos a 24 meses. Cuando ya no sirva la computadora. Cuando ya no sirva. Todavía la voy a deber. Todavía la voy a deber el maestro. Pero bueno, lo podemos hacer acá si quieres. Compartimos pantalla acá. Y vamos a abrir un documento de Word en... Una hoja de Word en blanco. ¿Qué te parece? Sí. Sí. Es rápido. Entonces vamos a abrir este. Tienes que hacer el efecto de la verdad. Pero mira, o sea, Rodol aparece en su compu carísima acá. Lo que yo estoy compartiendo acá. No lo puede manipular. Pero aquí sí lo puede manipular. Entonces tú dime o lo quieres escribir. No, te lo... Sí. Te lo dicto, sí. Vamos a iniciar con el sujeto. Te lo puedes dictar, ¿eh? A ver, vamos a ver si podemos utilizar el dictáfono aquí. Aquí lo oprimo tres veces y cuando aparezca aquí tú lo puedes dictar y aquí se usa el micrófono. Te lo voy a escribir, ¿sale? Ahí va. ¿Cuánta tecnología? Está asustada. ¿Sujeto? Bueno, ya. Vamos a borrar esto otra vez y ahí va, ¿eh? ¿Sujeto? Más. Hab y has. Hab y has. Lo borramos aquí. Y has. Entonces esto, esa es como la fórmula, ¿verdad? La fórmula. Entonces vamos a cogerla para acá para que, para que la podamos entender. Ya te voy ayudando yo. Sujeto. Más. El auxiliar. Hab y has. Pasado participio. Pasado participio. Ajá. Más el complemento o predicado como le quieran llamar. Más el complemento en inglés. Complemento o predicado. Predicado. Ok. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a poner ahí yo como el sujeto, I. I. Have. Have. Been. Es el pasado participio del verbo cero estar. To. To. Un país o una ciudad. Vamos a ponerle París. Ok, lo que estamos diciendo ahí es, yo he estado en París. Lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? Para que nos quede como más clarito, ¿no? Ahí va. Sí. Has. Has se va a utilizar para las terceras personas, que es he, she y las cosas o animales en singular. Y have se utiliza para el resto de las personas, I, you, we, they. Entonces, el sujeto es. El sujeto es el primero. Es yo. Es yo. Aquí es yo. Es I. Luego vamos a poner el auxiliar. Have. Que es have. En este caso, I va con have, no con has. Ajá. Be. Que es el pasado participio. Es el participio, que son los, es el verbo. Es el verbo en pasado participio. El verbo en pasado participio. Y por último, el complemento. Y el complemento que puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. En este caso, yo he estado en París. En París. Si te regresas, por favor, Odina. Yo he estado. A la plataforma. Cansado. Yo he estado cansado. Yo he estado cansado. Yo he estado cansado. Miren, chequen aquí los ejemplos. El primero te dice, ever, quiere decir alguna vez. Alguna vez, ever. Y acuérdense que para formular las preguntas, tenemos que pasar el auxiliar antes del sujeto. Entonces, have, lo tenemos que mover antes del sujeto para formular las preguntas. Entonces, aquí. Cuando es una afirmación. Primero va el sujeto. Primero va el sujeto. I have. I have. Cuando es una pregunta, primero va el auxiliar. Have. Have. Y el sujeto. Y el tipo. En este caso, have I. Entonces, aquí en la plataforma, más bien, es have you. Have you. O sea. Porque tú vas a entrevistar a tu compañero. Ajá. Entonces, tú. Tú. ¿Alguna vez has estado en la Ciudad de México? Ajá. Have you ever been to Mexico City? Aquí me acordé, macho, de la canción, por ejemplo, de los críneres, ¿no? Sí. Have you ever seen the rain? The rain, ¿eh? ¿Alguna vez has visto? La lluvia. La lluvia. Ah, ok. Seen es el pasado participio del verbo ver, que es el verbo sí, ¿sale? Entonces, le van a agregar el ever. Fíjense dónde está ever después del sujeto. Y formulan así sus preguntas. Y la respuesta sería nada más. Si la quieren hacer corta, yes, I have. O I have been to Mexico City. Como el ejemplo de París. Ajá, ajá, ajá. I have been to Mexico City. Entonces, ¿cómo contestaré aquí? Aquí ya es un signo de interrogación. Cámbiale París por México, por la Ciudad de México, y sería todo. Tú. Mexico City. México. Esa sería la respuesta. Esa sería una respuesta. A ver, maestra Diana, pónganos una pregunta. Usted entrevístenos. Ajá. Utilizando el presente perfecto. ¿Alguna vez has... ¿Alguna vez han usado un vestido? Vamos a iniciar con have you, ya saben. Después va ever, alguna vez. Ajá. En este caso, recuerden que para la ropa usamos el verbo wear, que no es el verbo use. En inglés... Déjeme, sosténgame aquí la cabeza. Por favor, sosténgame, se me cae. Por la cabeza, voy ya. Vamos a utilizar el verbo wear, que en pasado participio es worn, un vestido. Dress. Y el signo de interrogación. Y el signo de interrogación. Recuerden que esto lo llevamos al final. Ahí está. Have you ever worn a dress? Van a elaborar cinco preguntas de este estilo. Y tú puedes... Y ya la contestarías. Y la contestas. A ver, Mata. Este... Never. Never. No, vamos a hacerla... Vamos a hacerla... Ah, hicimos que era con... Completa. El sujeto. Primero el sujeto. Primero el sujeto. Primero I... Luego... I not... No. I have... El auxiliar. I have. Exactamente. I have. Never. Si usted... Exactamente. Si usted lo quiere negar, en este caso, never ya es la negación. Ajá. Entonces, no se permiten los dobles negativos. Ajá. I have never. Nunca. Yo nunca lo he hecho. O sea, yo no, no, nunca. No se puede. No se puede. Exactamente. No se puede hacer eso. Ni en español. Tampoco decimos yo no, nunca. Ah, entonces ahí... I have never worn a dress. Esta sería una respuesta. Y la otra, las negaciones siempre van después del auxiliar. Haven't. En este caso, como have es el auxiliar. I haven't. Esa sería la negación. I haven't worn. Ya no le podemos poner never. A ver. Real, están negando, ¿no? Así es. Aquí si lo quieren negar con yo jamás o yo nunca, le van a poner ever. Sí, ever que nunca. Ahí queda simple de una manera. Pero lo correcto es nada más, I haven't worn. I haven't worn. Y ya le ponen a dress. A dress. Nunca me he puesto un vestido. ¿Sale? Eso es para negar. Y para afirmar, pues nada más dicen yes, I have. Porque en inglés, cuando tú usas el auxiliar, con el puro auxiliar, tú estás diciendo en qué tiempo estás hablando. Ajá. Entonces, acuérdense que have, ustedes conocen have como el verbo tener. Ajá. No se me confundan. Aquí es un auxiliar. Si ustedes utilizan el verbo tener aquí, lo tienen que poner en pasado participio. Por ejemplo, ponen el auxiliar primero, have. Aquí no es verbo, es auxiliar. Y luego pones el verbo tener en pasado participio, que en este caso es have. Y esto es correcto. Yo he tenido. Yo he tenido. Yo he tenido. Bendito Dios. Un Ferrari en mis sueños. Ajá. Bueno, también en escala 1.40 tengo varios. Sí, de Hot Wheels de 16 pesos tengo varios. I have had a Ferrari. Yo he tenido un Ferrari. ¿Ok? Entonces, bien sencillo, elabore sus cinco preguntas con el have you ever. Buscan el pasado participio y lo que quieran ustedes preguntar. Podemos regresar a la plataforma. A ver, Odín. Vamos a checar los tres ejemplos que nos muestra la plataforma. El primero es have you ever been to Mexico City. Fíjense, el segundo es muy parecido. Have you ever visited Teotihuacán. ¿Alguna vez? Él nada más cambió el visit, el bin por el visite. Si le dejas el bin sería lo mismo. El estar con el visitar. Sí, visitar o estar o estado ahí. Y por último, tenemos el verbo sin, que es ver en pasado participio, visto. ¿Alguna vez has visto animales en el zoológico? Pues esperamos que si le va a goteas o vamos al zoológico. Sí. ¿Y a ver, por qué no le abres ahí donde la...? ¿Aquí? No, el otro. ¿Aquí? Ajá. Esa es una lista de verbos. Es que luego decís, vamos a checar qué columna es la que van a utilizar. Exactamente. Perfectamente. Ahí donde es el participio pasado, esa es la columna. Miren, por ejemplo, aquí se señala esta, por favor. Bitten, la de arriba. Bitten es morder, pasado participio mordido. Bitten. Puedes preguntar si alguna vez te ha mordido una araña o una víbora. ¿Has despertado en la playa? Está el segundo verbo de arriba para abajo, awoken, despertado. Ajá. ¿Has ever awoken en Ixtapa o at the beach? On the beach. Ajá. At the beach. Dale. Broken, broadcast. Este, por ejemplo, transmitir o... Transmitir, broadcast. Así es. ¿Has ever broadcast en YouTube? Por ejemplo, que es lo que estamos haciendo nosotros. Que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero aquí no cambia, ¿verdad? Sí, es un verbo... Lo que pasa es que esos verbos luego son palabras que surgen de acuerdo, por ejemplo, a la tecnología, como chatear. Era un verbo que hace 15 años no existía. Exacto. Ahora existe y pues los agregan. Pero, por ejemplo, con el de comprar también se podría hacer mucho. Estaría fácil, ¿no? Sí, have you ever bought an Iphone? Ajá. ¿Alguna vez has comprado en línea? ¿Hab you ever bought online? Y luego de ahí ya te vas, ¿no? ¿Y qué comprar? Ajá. ¿Hab you ever bought online? En what? Podrías decir, ¿y qué? ¿Y qué? Ajá. Entonces ahí ya la respuesta es un poco más abierta. Yes, I have bought sneakers, tennis shoes. Tennis. Ajá. A shirt. Tú no, porque no traes. Sí, yo no trago camis. No uso camisación, ¿verdad? Yo estoy imposible. Y pueden hacer cualquier situación. Conducir, alimentar, luchar, encontrar. Entonces, mi recomendación para... ¿Has tomado tequila? ¿Hab you ever drunk tequila? ¿Ustedes no son menores de edad? Pero bueno. La respuesta obvia va a ser no, I haven't. No, I haven't. No, I haven't. O no, I have never. No, nunca. Voy a maestra. Ajá. La recomendación para la actividad está sencilla. Hagan sus cinco preguntas. Escribanlas. En español primero y... Pregúntenselas a su compañero con el que hayan decidido. Anoten las respuestas y luego simple y sencillamente las leen. Y ya. En este caso no vamos a hacer una entrevista tan... Y la clásica, Rodolf. Perfecta ni nada de otra. Es que yo no puedo estar con nadie. Yo me pregunto, yo no me expongo. Invéntenselas. Miren, aquí lo importante es que sepan usar el presente perfecto. No que sean unos excelentes entrevistadores que les puede servir de mucho aprender a entrevistar. Claro está. Entrevista a tu hermanito, a tu mamá, a quien sea de tu casa. Entrevístalo. Anótalo en español o lo haces al inglés y se acabó. Lees tu entrevista. Te grabas. En inglés. En inglés, obvio. Sí, porque luego me dicen, maestro, el otro día tenemos una actividad de una historia y... Este... En español. Cuando te mandan el collage en español, por ejemplo, te mandan un collage de ecología en español. Entonces, sí, léanlo en inglés. La pronunciación, entiendo que yo no estoy ahorita en clase, que no los puedo auxiliar como lo haría en el salón. Entonces, no se preocupen, la pronunciación ahorita no va a ser determinante para su calificación. ¿Ok? No se preocupen. A lo mejor podrían hasta enviar el texto. O sea, o lo que quieren decir. A ayudarse con el Google Traductor. Y decirlo como ellos piensan, ¿no? Si pueden usarlo, pueden usar el traductor de Google. Pongan de Google. Perdón, estamos en inglés. El traductor de Google. Le pican a la bocinita y ahí les dice cómo se pronuncia. Ahí les dice cómo se pronuncia y lo pueden utilizar. Si no, no importa. La pronunciación no va a contar con su calificación. Pero la forma de que tengan su audio, sí. Recuerden, si no pueden subir la plataforma, mándenmelo por WhatsApp, por medio de sus jefes de grupo. Y miren, aquí, por ejemplo, ya nos vamos un poco a qué es lo que nos pide la rúbrica de evaluación, ¿no? Que es el volumen del audio, si cumple con la intensidad adecuada, etcétera. Si hablan entre dientes o risas que no permiten tener la información, porque luego también eso es importante. No, eso sería lo peor. Y Alben, Alben, bien. ¿Qué tal es ahí? Alban. Alban. Alben, bien. Alben, bien. Que está sentada, esté bien relacionada y organizada, que usan el tiempo y entrega. Ajá. Y con eso que lo mandan y aquí uno le va a calificar con la rúbrica. Eso es como yo les califico. Así es que, si se fijan, dice volumen de voz y audio, pero no habla de pronunciación perfecta. Perfectamente. No, sino nada más tómense el tiempo. Acuérdense, cuando están hablando un idioma nuevo, en este caso el inglés, hablen despacio y lo más claro posible. No se vayan rápido. A veces pensamos que ya sabemos pronunciar muy bien. Hablamos como hablamos en español y no, 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 no. Entonces, despacito, palabrita por palabrita y así nos entendemos mejor. Fíjate que yo aquí tengo un problema. Imagínate cuando fuiste al, ¿cómo se llama? Al registro civil. ¿Cómo te llamas? Estudiante 2 Prueba. ¿Qué fue un nombre le pusieron a este muchacho? Estudiante 2 Prueba, Rodolfo. Perreira. Perreira, no. Bueno, entonces, esto se entrega el día 16 de mayo. Tiene suficiente tiempo. De hecho, es una actividad sencilla. O sea, no, redactan sus preguntas en 10 minutos. Es que aparte la lista está súper, ¿no? O sea. Sí, la lista está muy cómoda. Sí, les ayuda bastante. Y ahí también hay, ahí también hay notas. Ahí también les explica lo que les acabo yo de explicar. Ahí primero les dice para qué se usa. ¿Vale? Hay ejemplos. Por ejemplo, ahí este. I have bought a car. He comprado un carro. Ahí está también en español. Sí. Este, súbete un poquito más, Odín, por favor. Chequen, ahí arriba también está, nos explica que termina en ad oído, en español, en show, lo que nos acaba de decir. Todos ocho. Y abajo enseguida está la formulita. Persona. Javi has. Verbo en pasado participio. Y complemento, que es lo que les acababa yo de indicar. Y ejemplos. Ejemplos. Ahí está lleno de ejemplos. Está muy sencillo el tema. La única complicación es aprendernos los verbos en pasado participio. Y ahí. Y con esa lista, con esa ya también nos podemos ir viendo. Sí, la lista se las voy a hacer llegar por WhatsApp también, para que, porque hay muchachos que no se pueden conectar a la plataforma. Toda esta información, yo siempre se las mando por WhatsApp, por medio de sus jefes de grupo. Les voy a mandar esto, la lista de verbos. Y cuando tengan la oportunidad de ver este video, pues ya tienen una. Pero está muy fácil esta actividad. Muy sencilla. Para el 16 de mayo. Tienen prácticamente 10 días. Sí, un montón. Más de 10 días, casi toda la quincena. Muy bien. Hemos estado haciendo actividades. Algunas son de una semana y otras son de 15 días. Entonces, en 10 minutos lo redactan. Hayan a quien preguntarle. Anotan las respuestas. Las hacen al inglés. Se graban. Y lo suben. Yo creo que, fíjense que la plataforma, las actividades están diseñadas como para que. Dejen estando mis manos. En estas semanas, como que se recuperan de las actividades pasadas, porque no hay mucho que entregar este próximo domingo. Ahí se ve el logo de bachiller. Porque nadie me ha gastado. Ve el logo de bachiller. Ahí se va a arrastrar. Trae una camiseta. Es que, háganme cuenta que tengo un globito con la cabeza del mes ojo. Ah, está muy bien. Entonces, es para el día 16. Y de alguna manera, con la explicación, nos ayuda. Lo que pasa es que hacemos la aclaración que es por la pantalla verde. Por eso se ve. Y el mes ojo, casualmente, el día de hoy trajo una camisa del color de la pantalla. Pues, entonces, se pierde. Pensé que tenía que uniformarme. Disculpen. Sí. Pero bueno. Entonces, vamos a terminar esta transmisión para los compañeros de cuarto semestre, que es la materia de inglés 4. ¿De acuerdo? Yes. Bueno, con eso estamos terminando. Espero que... ¿Cualquier duda, jefes de grupo? Ya saben. No les contesté. Gracias.